Puente, tendida como un ala sobre ese hermoso río Paraná, uniendo a los pueblos argentinos y partidos. Muy bien. ¿Así? Hola. Tierra y hombre, cielo y agua, síntesis de la vida, después de ella la luz o el gran misterio infinito. Y donde muere un camino, nace el puente imaginario, y ya ni ríos ni mares podrán frenar a los sabios, porque si el puente es una ala, tendida de banda a banda, por él cruzarán los pueblos con el progreso a la espalda. Paraguay, levanta tu bandera de paz. Paraguay, levanta tu bandera de paz. Posadas llega a ti, en carro de amistad. Blanca y azul, con rojo tu bandera, que se unirá a mi celeste y blanca. El Paraná, ayer no se paró, y hoy pone a su caudal, el pirayununcial. Y lo haganlo cuando tendrá ribera, en tuya y mía, lo mismo que el sol. Un Paraná, y una noche estrellada, los unirá, tanto aquí como allá. Y lloraré, si lloran tus ojos, te dañará, si me roban la paz. A bañe, nuestro nativo idioma, tu paume, entero peguará. Vamos ya, Paraguay, el dorado es acá. Tú y yo, somos dos, con un solo ideal. Hermanos son los pueblos que se unen para llevar la rueda del futuro. Mi tierra es de América del Sur, el ancho corazón continental de amor. Por eso hoy, hermanos paraguayos, soltemos ya, el pez de la esperanza, el puente. Una paloma más, con rumbos y aletear, hacia la eterna paz. Y la garopa no tendrá ribera, aun tuya y mía, lo mismo que el sol. Un Paraná, y una noche estrellada, los unirá, tanto aquí como allá. Y lloraré, si llorarán tus ojos, te dañará, si me roban la paz. A bañe, nuestro nativo idioma, tu paume, entero peguará. Vamos ya, Paraguay, Argentina es el pez de la paz. De la paz, de la paz.